De la detección atmosférica e ionosférica La atmósfera y la ionosfera, nuestro techo, envuelven nuestro planeta y le permiten contener vida. Hemos pasado muchos años mirando a través suyo, como si fuera solo aire. Pero hoy sabemos que muchas actividades humanas afectan o son afectadas por los procesos físicos y químicos que ocurren allí. Pero es muy difícil colocar sensores a lo largo y alto de toda la atmósfera. Por tanto, necesitamos medirla remotamente sin tener contacto directo con el medio. Científicos e ingenieros han desarrollado sensores ópticos y de radar para estudiar la ionosfera y la atmósfera de la Tierra, tanto desde el suelo, apuntando al cielo, como desde el espacio, montados en satélites. Estas mediciones son clave para estudiar fenómenos como la erosión de la capa de ozono, el escudo que nos protege de la radiación ultravioleta. La investigación remota se extiende a todos los niveles de la atmósfera y de la ionosfera. Unas capas que se extienden desde la superficie de la Tierra hasta unos 70 kilómetros de altitud. Más allá, la atmósfera es extremadamente débil y los átomos desaparecen en el espacio. Podemos estudiar la atmósfera y ionosfera midiendo gases atmosféricos. Podemos medir el contenido total de ozono gracias a los espectrómetros ópticos en las partes ultravioletas y visibles del espectro. El CO2, el metano y el vapor de agua también se pueden medir con los sensores apropiados. Nubes y lluvia. Los sensores remotos ofrecen medidas precisas que nos permiten ver a través de las nubes, cuantificando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera o la intensidad de lluvia, hielo, datos cruciales para un correcto pronóstico del tiempo. Para estudiar el impacto en el clima de las nubes, aerosoles y pequeñas partículas suspendidas en la atmósfera, empleamos sensores LIDAR que permiten perfilar su distribución vertical. Eso nos ayuda a comprender mejor la dinámica energética de la atmósfera terrestre, que complementa a los pronósticos climáticos a largo plazo. Temperatura y vapor de agua. Igual que vemos la luz del Sol antes de que el Sol haya salido o después de que el Sol se haya puesto, las ondas de radio también se curvan al viajar a través de la atmósfera. De esta manera, las señales emitidas por los sistemas globales de navegación por satélite, GPS, GLONASS, GALILEO o BEIDU, proporcionan señales de oportunidad que permiten obtener perfiles de temperatura y vapor de agua atmosféricos. La baja atmósfera. Usando un SODAR, que es un sensor especial que emite ondas de sonido en lugar de ondas de radio, podemos medir la estructura termodinámica de la capa inferior de la atmósfera, así como la velocidad del viento a varias alturas sobre el suelo. Como aprendiz de meteorólogo, tendrás que mirar las nubes de manera rutinaria, para aprender a clasificarlas y saber lo que nos cuentan. Según su apariencia física, hay tres tipos básicos de nubes. CIRROS, que es sinónimo de nube rayada. STRATOS, que derivado del latín se traduce como nube con capas. CÚMULOS, que significa grupo de nubes. Las nubes también se pueden clasificar según su altura respecto de la superficie terrestre, generando diferentes combinaciones y nombres. Ahora ya estás preparado para comenzar tu carrera como meteorólogo. ¡Buena suerte!